Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero esté muy bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para proteger su salud. Y por supuesto, quedándose en casa. Soy el maestro Johnny José Godoyanes, docente del Centro de Educación Básica, profesora Olga Bondina López, del municipio de la Unión, departamento de Copán. En esta ocasión aprenderemos sobre el tema de la llegada de los pliegos de independencia. Te invito a estar atento y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Bien, comencemos. ¿Sabes qué fiesta se celebra en este mes de septiembre? ¿Correcto? Día de la bandera, día del niño, día de la independencia, día del maestro. Pero, ¿alguien sabe qué se celebra hoy, 28 de septiembre? Muy bien, la llegada de los pliegos de independencia. Pero, ¿qué contenían esos pliegos de independencia? ¿Alguien lo sabe? Contenían el acta de independencia de las provincias de Centroamérica. Es por eso que vamos a hablar un poco hoy, en este día, sobre la historia de cómo llegamos a este punto de obtener los pliegos de independencia, o la independencia de España. Vamos a conocer una breve historia del descubrimiento y la firma del acta de independencia. Nuestros antepasados vivían en un país rico en oro, plantas, animales y paisajes naturales. Pero, en el año de 1502, un marinero llamado Cristóbal Colón y un grupo de españoles llegaron y conquistaron a la población que ese tiempo existía, sometiéndola durante 300 años. Esto produjo un saqueo de todos los recursos y un sometimiento a España. Lo cual puso el descontento a tal grado que produjo un movimiento de independencia que dio sus frutos el 15 de septiembre de 1821. Cuando en la ciudad de Guatemala, que era la sede de la Capitanía, los independentistas tomaron la palabra y don José Cecilio del Valle, animado por la multitud que se había reunido en ese momento, redactó el acta de independencia que declaraba a todas las provincias de Centroamérica independientes de España. Los pliegos de independencia son los documentos contentivos del acta de independencia y los manifiestos enviados desde el Palacio Nacional de Guatemala a todos los ayuntamientos de las provincias de Centroamérica, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua y a Costa Rica. Se procedió a firmar el acta de independencia y luego se envió una copia a cada provincia. Tardándose para llegar a nuestro país, 14 días, llegaron a Matacabaya el 28 de septiembre de 1821 a la vía de Comayagua y Tegucigalpa. Esos pliegos fueron abiertos y fue leída el acta y los manifiestos que ahí contenían y todas las personas reunidas en ese momento en la plaza pública se reposijaron todos juntos por la independencia de nuestro país. Conociendo más a fondo, podemos decir que el acta de independencia es el documento que le dio la libertad a nuestro país en ese momento de España para poder emprender nuevas reformas y una reestructuración como nación independiente donde influyeron hombres como José Cecilio del Valle y Francisco Morazán, entre otros. Como vimos en el tema anterior, que el acta de independencia de las provincias de Centroamérica fue redactada en Guatemala, que era la sede de la Capitanía y que luego fueron enviadas copias a las diferentes provincias de Centroamérica. Estas llegaron a los ayuntamientos. Pero la historia nos dice que a nuestro país esas copias llegaron a Comayagua, a las vías de Comayagua y Tegucigalpa. ¿Por qué? Si hoy en día la capital de nuestro país es Tegucigalpa, entonces ¿por qué llegaron a Comayagua y no a Tegucigalpa como conocemos hoy en día? Recordemos un poco y vamos a ver un poco de la historia. Cuando los españoles conquistaron nuestro territorio, llegaron a un valle en el centro del mismo, en busca de minerales y de riqueza. En ese valle donde ellos llegaron, vivían personas que llamaban a ese lugar Tegucigalpa. Con el paso del tiempo, los españoles se erradicaron allí, se establecieron y fundaron una ciudad que la llamaron Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa. Posteriormente, fue cambiando de gobernantes y uno de ellos cambió el nombre al Real Día de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia. Pero este nombre no fue mucho del agrado de la gente. Entonces, se optó por dejar el nombre anterior, Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa. En esa época, la capital de la provincia de nuestro país se alternaba entre Comayagua y Tegucigalpa. Cuando los pliegos de independencia vinieron, llegaron a Comayagua por esa circunstancia, porque se alternaba la capital. Tegucigalpa fue declarada capital de Honduras en el año de 1880 por un señor que fue presidente y se llamaba Marco Aurelio Soto. En la capital de nuestro país se ubica el gobierno de la República, encabezada por el presidente, todos los ministerios, incluso allí se encuentran las instituciones más importantes de nuestro país, se encuentran las universidades más importantes de nuestro país. Además, allí habita la mayor cantidad de población. Hay otras ciudades importantes en nuestro país, pero Tegucigalpa, que es la capital, es la más importante. En estas imágenes que tenemos acá, podemos ver dos diferentes fotografías. Y ustedes pueden ver que en la primera fotografía está en blanco y negro y la segunda la tenemos a colores. En esta fotografía podemos observar las dos vías que en ese tiempo establecían lo que es Tegucigalpa, como Ayagüera y Tegucigalpa. Y ahora, en esta otra fotografía, vemos una Tegucigalpa más moderna, que ha desarrollado más, ha crecido económicamente, ha crecido en población y representa hoy en día la ciudad más importante de nuestro país. Por eso, que los pliegos de independencia llegaron a Comayagua antes de que a Tegucigalpa, porque se alternaba la capital en las dos villas. En conclusión, mis niños, podemos decir que el acta de independencia marcó el inicio de una nueva era para nuestro país. dejamos de ser dependientes y empezamos una nueva vida como nación independiente. Dejamos de depender de todas las leyes y de España y empezamos a depender de nuestras propias leyes y de una visión a futuro que tuvieron nuestros gobernantes en ese entonces. Como ya hemos estudiado el tema llegada del teo de independencia, vimos un poco de la historia y cómo llegamos a ese acontecimiento tan importante en nuestro país y también ya pues conocimos un poco de lo que es la fundación de Tegucigalpa. Ahora le corresponde a ustedes trabajar en sus casas y es por eso que asignaré la siguiente actividad. Ahí, con ayuda de sus padres, investigan qué contenía el acta de independencia y luego lo comentan con sus padres o hermanos o amigos con quienes ustedes deseen. Esto ha sido todo, cuídate, toma todas las medidas de seguridad y quédate estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!